¿Qué pasa? Pues aquí ven pinches marotos cabrones, ya se la saben, es el Tepuner, BlackQ, con el maniaco, pues Edgar Duño nos controles, pues donde mismo, Pache, Sismo Treadsport, jaja, hablamo un poco perro. La vivo de San Andrés, sí que pues como ves, como tipo de aburgués, todo el año, todo el mes, un, dos, tres, cada vez que me des, yo ya ni siento los pies volando con desestrés, ¿y qué crees? Tienes las de este pinche a la crán, todo marcha acorde al plan, porque para muerte van, cáigale a mi chan, mija, ¿qué hora sale el pan? Ya saben, mi clan es plan, yo no suelte al government, no bien que no hace pan, more con la baker troca, la misma rutina toca, con culpa asigna lo coca, vivo, vivo, loca, me se enfoca el diablo y moca, Y trabada está mi boca para flota, fuma, monta, la canala rota, no hay pedo, diaboletazo, odio pipazo, nunca hice caso, la bota derramo el vaso, sin fracaso, no amenazo, yo ni le hice caso, cada trazo paso a paso. Andamos firme sobre la acera, rolando con puro loco de aqueberas, no lo hago rico y a lo fiera, quito subir y se le acabo la escalera, seguimos reír y por este lado, no habrá los hitos con mi que desecallados, Seguimos reír y por este lado, quiso correr y termino alcanzando. Llega el mismo pato con la fórmula distinta, lleno de tatajes decorados por la tinta, el porte de pinta, la finta de mara, mexicano de City Guadalajara, Camino de las burgueras por la stricto del tiempo, y yo no paro pa' que vayas a ver, tocas trans, represento a trans, sigo gritando, vendegas en la cámara, como me sigue rifando, De buenas a garbacho, un saludo a pelón, el paro sigue firme de mi bro, como no, sin dejar abajo, yo brinco por mis perros, que se prenda el cerro de la cara, quedan feos, Dos platos a no norte con respaldo de anaconda, fumando buena yoga con Cristina la dragona, las chelas no faltan, bien frías como Humberto, los tipos son Andrés, la vamos viviendo. Andamos firme sobre la acera, rolando con puro loco de adeveras, no me hago ritmo y comía lo fiera, quito su pin y se le acabo la escalera, seguimos ready por este lado, no habrá los hijos con mi que desecallados, seguimos ready por este lado, Quiso correr y teniendo cansado. Camarada, este putazo no se les va a quitar ni con su tomada, nada, la situación su carrera embajada, yo sigo de loco chum, cabrón, esto no espero nada, Yo bajo de volada, mientras sigo de cotorro, entre caguamas y porros, y los tres oliendo chorros. Andamos firme sobre la acera, rolando con puro loco de adeveras, no me hago ritmo y comía lo fiera, quito su pin y se le acabo la escalera, seguimos ready por este lado, No habrá los hijos con mi que desecallados, seguimos ready por este lado, quiso correr y termino cansado.